María Teresa tiene una historia de superación muy dura, pero eso no hace que cada día le regale a su hijo mil sonrisas, porque es lo que ese pequeño de cuatro años que tiene merece cada día. María Teresa, ¿por qué está siendo tan difícil en este momento tu vida? ¿Qué te ha pasado? Me ha pasado que yo estaba casada, y entonces mi marido falleció con 36 años de un infarto, entonces yo tengo un niño de cuatro añitos, y quiera o no, esa falta la tengo yo, de mi marido. O sea, casados, felices, su hogar... Felices, yo me llevaba muy bien con él, él era muy bueno, muy buenísimo conmigo, y con mi niño igual, entonces ese vacío le dio un infarto. ¿Él tenía problemas de colesterol, creo? De colesterol y triglicéridos. ¿Y de repente...? De repente, vamos, estaba acostado, y de dormido pasó a muerto. ¿Ha pasado cuánto tiempo? Ha pasado el día 15 de este mes, hace un año. Madre mía. ¿Y cómo lo estás llevando? Hombre, con la ayuda de mi familia, más o menos bien. Los primeros días, claro, ya hace un año, quiera o no, un poquito mejor. El niño tenía tres añitos. Tres añitos. Me preguntaba mucho, me decía que por qué papás ha ido, que si era que por qué papás había puesto malito, como el violón médico. Ah, el violón médico, que lo llamaste. Que lo llamé al 061, y entonces el violón médico. Entonces, me pregunta que papá, porque estaba malito, dice que tiene colesterol, porque como yo ahora le digo que él tiene, lo que pasa es que él tiene colesterol también, entonces le digo, no, por eso no es, hijo, porque como él tiene, nos quiero que él se... Ah, tu hijo ahora mismo está teniendo el colesterol Tiene colesterol un poquito alto. Ahí tenemos que estar muy pendientes. Entonces, por eso no quiero decirle que ha sido por el... Asustarlo, claro. Asustarlo, entonces le digo que no, que ha sido porque estaba malito y ya está, que ha tenido que ir al cielo y ya está. Pero él me pregunta mucho, me dice que, porque papá se ha tenido que ir, que él quiere darle un besito, que él quiere darle un abrazo, entonces a mí, pues, me llega un poquito. ¿Por qué no sé? Hace unos días le pusiste un vídeo, fíjate. Le puse un vídeo. Porque, claro, tantísimos recuerdos. Y entonces... ¿Él te lo pidió o tú dijiste, voy a ver, que vea a su padre, necesita verlo, ¿no? Es que yo llevaba tiempo queriendo ver este vídeo. Ay, y no te atrevías. No me atrevía. Entonces lo vi y estaba él al lado mío, digo, y lo dejé que lo viera. Entonces, cuando él lo vio y escuchaba su voz y decía, ¿y por qué papá se ha tenido que ir al cielo? Con lo bueno que era papá. Y cuando va a venir, y cuando me acuesto, siempre me dice, mamá, quiero hablar, vamos a hablar. Y siempre me refiere el tema del padre. Vamos a hablar de papá. Siempre. Vamos a hablar de papá. Y por qué papá con lo bueno que era. Y yo le digo que el papá viene cuando él está dormido. Digo, papá, cuando está dormido, viene y te da un besito. Y dice, sí, pero papá, yo no lo siento que me toca. Me dice él. Digo, sí, pero porque tú estás dormido. Y dice, pero yo voy a poner los brazos abiertos para cuando venga papá. Para dárselo. Me dice. Le digo, sí, pero tú no lo puedes abrazar porque papá, tú no lo ves porque tú estás dormido. Claro, claro. Porque dormís juntos. Yo con él. Los dos. Yo creo que más que él lo necesitas tú. Yo lo necesito más. Ahora mismo, ¿todavía seguís en casa de tus padres? Sí, estamos en casa de mi padre. Vamos, yo me he comprado una casita que me quiero independizar yo sola con mi niño porque yo quiero criar a mi niño yo. Es que no hay más remedio. Es que es normal. Es que la vida sigue. Sí. Y yo sé que, bueno, esa sonrisa que tú cada día haces el esfuerzo, en parte te cuesta menos, creo yo, porque está tu niño. Y tengo mucho apoyo de mis padres, mis hermanas, mi suegra y mi cuñada, que también es mi suegra. Vamos, es muy buenísima conmigo y ella me da mucho apoyo, aunque ella lo está pasando mal también. Hombre. Pero ella me da a mí mucho apoyo, mucho, mucho, mucho. Sí, te anima mucho tu suegra. Muchísimo. Y es muy buena conmigo, vamos. Pues eso, como es así, está muy bien que lo digas públicamente. Por eso. Que le demos las gracias. ¿Cómo se llama tu suegra? En candy. Pues muchísimas gracias. Ella nos apoya muchísimo. Por ser tan generosa, supera el dolor de su hijo para animarse a ti. Yo quiero hablar una chispilla con Pepi, con tu hermana. ¿Cómo es la vida? Para que tú veas. Vais a entender por qué. ¿Cómo es la vida, Pepi? ¿Tú te pones de pie una chispilla conmigo? Gracias. Hola, Pepi. Fíjate que su marido, tu cuñado, te daba a ti consejos de que te vinieras arriba porque a ti, ¿qué te pasó? Por lo mismo que a ella. Fíjate. ¿Tu marido, 36 años? No, el mío, 41. 41 años y un día un infarto. Sí, en mi puerta. ¿Y tenías dos niños? Dos niños. ¿Tienes dos niños? Dos niños. Y uno malito, con síndrome de edad. ¿Y tu cuñado, qué consejos te daba? Que me buscara un compañero. Que te animaras. Que quería que fuera a poner a todos lados con ellos. Fíjate los consejos que te daba tu cuñado. Sí. ¿Consejos que estás siguiendo tú? Yo. ¿Tú sabías de esos consejos que tu marido le daba a ella? Sí. Tan joven, es pasar por esa misma experiencia. Él me lo decía a mí, muy muchísimo. Y quería, vamos a llamar a Durmana para salir a tal sitio. Vamos ahí para que venga con nosotros. Siempre estaba él. Por eso yo sé que es de donde quiera que esté, está conmigo y va a querer que yo haga lo que yo quiera. No lo que... Porque muchas veces la gente son más crueles. Con nada que te vea reír, un poquito... Uy, y si ya se le ha quitado la pena. Exactamente. Y no, es que... Eso va dentro. Eso nada más que lo sabe la que lo está viviendo. Es que parece que tú te hayas quedado con lo mejor de tu marido. Hombre, claro que sí, por supuesto. Yo me he quedado con solo lo mejor que tenía él. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Y hay un momento que llegas a entender que siguen viviendo de otra manera. No los tenemos físicamente, pero siguen estando con nosotros. Y además es lo que menos daño nos hace. Para mí, yo creo que... Es que si no, con morirte de pena, ¿qué tienes? Que diga la vecina. Fíjate, pobrecita. Es verdad, ¿eh? Sí. Y que es verdad. Pero eso nada más que lo sabe la que lo vive. Ya. La persona que le ha pasado eso es la que lo... Pepi, tú eres una gran madre. Y tu hermana también lo es. Este optimismo, con tanto sentido común, lo está recibiendo tu hijo cada día. Hombre, claro que yo... Y eso es, yo creo que lo mejor... Vamos, lo estás haciendo genial. Porque él, cuando me ve un poquito triste, me lo nota. Me dice, mamá, tú estás triste porque te da penita de papá, que sí. Y me lo dice a lo mismo a mí que a mi suegra. Y por eso nunca queremos llorar delante de él. Yo por lo menos no quiero llorar delante de él. Porque yo quiero que me vea alegre. Pero no que mi hijo recuerde de mí una tristeza. El paso de irte a tu casita, que te encanta tu casita nueva, es muy importante. Yo sé que me va a costar un poquito trabajo. Bueno, pero... Me va a costar un poquito. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Poco a poco y con moderación todo llegará. A poquito a poco. Gracias, madre. Gracias. Un beso al chico. Gracias. Isabel Orellana, bienvenida, Isabel. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Isabel tuvo su primera hija con 17 años, la segunda con 18, y ha esperado otros 18 para traer al tercero, a su chico. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y cómo ha sido que habéis esperado tanto? La circunstancia también, porque la hipoteca, el coche... Claro, claro. Espera, espera, espera que nos pudimos en 18 años. Tus hijos tienen 33 y 32 las mayores y 14 el pequeño. Sí, y 14. Tú, bueno, también por otro lado es que corriste mucho a lo mejor. Con 17 tuviste a la primera. Fíjate, con 17 años. Una niña. Bueno, tú y tu novio una relación normal, quiero decir. Sí, sí, de tres años. Y los dos dijiste, pues, para adelante la familia, pues, se casa uno y ya está. Y os casasteis y tuvisteis con 17 a la primera. Con 18 a la segunda. Mira, no sería en la cuarentena, pasan esas cosas. No, 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 bien, vamos. Las dos niñas y luego pues empieza la lucha por la vida. La lucha. Ya que tenemos las dos niñas, el trabajo, la vida. Trabajo, dos niñas solas, porque donde vivía no tenía familia, no tenía vecinos. Pero bueno, lo lleva uno a bien, ¿no? Unos días mejor, otros días peor, pero lo lleva. Y tu marido y tú hablabais de tener un niño, mira que un niño, nos vamos a dar sin el niño. Mi marido no quería. ¿Él no quería? Ya con las dos niñas estaba, con la parejita de niñas estaba ya... Pero yo quería más. ¿Y nunca venía bien? No. Que hay que pagar una cosa, que hay que pagar otra, espérame un poquito. Pues 18 años. Y un poquito más y viene mi nieta antes que mi hijo. ¿Y cuando se enteran de que estás embarazada? Ay, madre. ¿Tu reacción maravillosa? Ay, qué felicidad. Loca, loca. Loca. Mi marido por poco... ¿Se llevó un disgusto? Sí. ¿Y la familia y los amigos? Todos. ¿Qué te dijeron? ¿Enhorabuena o estás loca? ¿Qué fue lo que más...? Bueno, me dijeron que estaba loca primero. ¿Sabes la que te va a meter? Después de tanto tiempo, empezar de nuevo. Qué alegría. Pero yo estaba loca. Y tanto, te creo. Yo sí. El único macho que hay en la familia. Sí. Por parte de mi marido. Sí. Pero bueno, loquito. Y tenía tu niñito dos añitos, además apuntasteis bien, el niño, para que él no se enfadara tanto. El niño, el machito. Y a los dos años de nacer tu niño... Dos años y tres días vino mi nieta. Anda. Me ha sobrado algo en ese apellido. Estoy acostumbrada, no te preocupes. Bueno, Vanessa tiene una hija y hace algo de alrededor de tres años, de repente le ha salido otra. Y eso que a ella no le gustan los niños. Para nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo empecé con mi pareja. Sí. A los cuatro meses me quedé embarazada. Mira. De repente, así. Sí, vamos, sin hacer nadie, 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 nadie lo sabió yo. Así salió. Ya. Muy prontito, la verdad es que llevamos cuatro meses nada más y me quedé. Y la noticia, me imagino que lo sentó un poquillo así. Me vino muy grande. Me vino muy grande porque yo he sido de los niños para su madre. Yo niños no quiero, es que no me gustaban para nada. Y, hombre, yo en un principio no quería seguir adelante, la verdad. Porque me veía muy joven, no me veía preparada. Claro. Pero hablando con mi madre y ya con mi pareja, anda, ya lo he hecho pecho. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Por si sale mal o lo que sea, o si más adelante quieres y no puedes. Claro. Yo, pues mira, ya que está aquí, vamos a seguir adelante. Y ahora no podrías vivir sin ella. Ay, yo no. Ay, yo me falta un ratito mi niña y yo me muero. No puedo estar sin ella. Yo creo que ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, vamos. Fíjate. Muchas veces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que las historias de la familia, las cuestiones... Ay, esa emoción que se me ha puesto a ella. Que decía yo, que la situación económica ahora no está para tirar cohetes, la verdad. No, para nada. Tu pareja, pues bueno, pues ha tenido un problema, ¿no? Es pescador y comprar un barco con la familia. Él trabaja en la mar, se embarcó en un negocio con los hermanos, salió mal. Claro. Es una deuda muy grande, la que deben todavía, tiene que seguir pagándola. Claro. Hay muchas casas en juego. Y, hombre, si no lo pagan es que no es él solo, es que son... Claro, son muchas familias implicadas. Un par de familias que se quedan fuera también. Sí, sí. Yo llevo dos años sin trabajar, no encuentro trabajo. Son cuatro idiomas que tengo y para lo único que sirvimos es para estar en el paro. Fíjate. Y, hombre, yo lo que quisiera... ¿Qué idiomas hablas? Hablo el inglés, el francés, el holandés o el flamenco, como quieran llamarlo, y el español, naturalmente. Dime, mira la vida en inglés, en francés y en flamenco. En inglés es looking the life. Uy, a partir de mañana yo. ¿En francés? En francés es regard la vie. En holandés es cake de vie. Ella necesita un trabajo, te lo está poniendo muy fácil. Preparada está. Si quieres te puedes rebajar el currículum, vale, pero vale. La historia es que has tenido que volver a casa de la familia. A casa de mis padres. No hay más remedio. No, porque nosotros hemos estado cuatro años viviendo juntos. Pero, claro, entre ellos sin trabajar en las deudas y la más lo que tiene es que lo mismo cobras que no cobras, que depende de lo que pilles ese día. Y son todo deuda. Y entre la casa, el negocio y todo, pues no podemos seguir adelante. Ya, claro, claro. Y él para su casa y yo para la mía.